3.11 minutos de la tarde nos trasladamos al cuartel de la montaña con nuestro compañero Eduard Pereira. Nos ofrece importante información a esta hora. Con el objetivo de fundar la patria y retomar el proyecto bolivariano. Gracias Marilín por el contacto informativo. Nosotros en este momento nos encontramos en el cuartel de la montaña, donde se realiza una actividad de encuentro de liderazgos jóvenes por la revolución. Vamos a escuchar la palabra de Julio Fremayor, militante del PSU. Una vez juramos entregar nuestra vida por nuestro pueblo y su futuro. Y a lo largo de estos años se han sumado millones de jóvenes a la lucha, a los sueños y a las victorias. Nacimos de un juramento, vivimos por amor y lealtad a nuestro pueblo. Y hoy nos reencontramos llenos de esperanza, ratificando nuestros valores y convicciones. Diciéndole al mundo que la generación bicentenaria, consciente de nuestra carga histórica, luchará siempre junto a las grandes mayorías. Hoy, en este encuentro de líderes jóvenes de revolución, queremos ratificar nuestro apoyo a nuestro querido presidente obrero, Nicolás Maduro Moros, el conductor de victorias, quien desde hace una década lidera este proyecto de patria. Como lo orientó nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Rías, en su última proclama. Junto a nuestro presidente Nicolás Maduro, esta generación ha resistido. Y hoy le dice al mundo que transitamos una nueva etapa de nuestro devenir como nación. La etapa del renacimiento de la revolución bolivariana. Siempre hemos estado codo a codo en las comunidades, en nuestras calles, en cada batalla y cada victoria. Lo hemos mantenido firme y hemos mantenido viva la llama sagrada de la patria. Todas y todos continuadores de esta proclama de Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria. El imperialismo norteamericano no cesa en sus ataques. Cada día remete con más fuerza y ante cada intento restaurar el antiguo orden oligárquico. El bravo pueblo venezolano se crece. Demostramos que estamos hechos y nos llenamos de más fortaleza en las dificultades. Nuestro mayor patrimonio es la conciencia y la movilización popular en defensa de nuestra soberanía y los elementos naturales. Hace algunos días, otra página infame del imperialismo norteamericano, al leer la confesión del exsecretario de Estado, Mike Pompeo, quien reconoció en un libro de su autoría que el expresidente Donald Trump consideró invadir militarmente a nuestra amada patria y les entregó mil millones de dólares a los sectores más extremistas de la oposición. Quisiera hacer énfasis en esa cifra, porque veo significativo que nuestro pueblo dimensione esa cifra, mil millones de dólares. La cuarta parte de nuestros ingresos petroleros del año 2022. Y desde aquí, le decimos a los gringos, una vez más fracasaron. Esa cuarta delincuenta los estafó. Como dice nuestro pueblo, perdieron esos reales. Hoy, los sectores más extremistas de la oposición, en su ambición desmedida de reasaltar el poder y acabar con la revolución bolivariana, han solicitado a ambos imperiales que apliquen sanciones, bloqueos y persecuciones, con la intención de quebrar la voluntad de nuestro hermoso pueblo. Frente a los ataques imperiales, nos levantamos y cerramos apoyo, filas de apoyo a nuestro querido presidente obrero Nicolás Maduro y al alto mando político-militar-policial de la revolución bolivariana. Aquí está la juventud, aquí está la generación bicentenaria, con el moral de Chávez, los zapatos del socialismo, presto para seguir conquistando victoria. Hoy recuerdo aquella frase de nuestro comandante suprema, Hugo Rafael Chávez Fría. Ustedes son la mejor generación que han pasado por estas tierras en 500 años. Inmensa responsabilidad la que tenemos. Vamos con nuestra alegría y amor patrio a construir el futuro. Desde este hermoso encuentro de líderes jóvenes de la revolución, decimos viva voz, nacimos con Chávez, seguimos con Nicolás. Viva Venezuela, viva la juventud, viva la revolución bolivariana y que viva la gloriosa juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hasta la victoria siempre, compadreota. Bien, amigos de Venezolana de Televisión, en este momento escuchamos las palabras de Julio Fuenmayor, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde jóvenes con conciencia bajan posición en defensa de la revolución de Venezuela y el pueblo venezolano rechaza las sanciones y medidas coercitivas contra Venezuela. Vamos a escuchar el audio ambiente que se vive acá en el corte de la montaña. Julio Guzmán, José Alejandro Perón, Luis Marcano y todos y todas los compatriotas de esta generación. Ernesto Bruno está por aquí también, saludamos a todos y todas. Ahora, compadreota, le corresponde también la palabra, con su verbo encendido, con ese verbo encendido que vimos hace unos días, cómo fue decirle las verdades también a ese cantante en su comunidad, en su barrio, ese verbo encendido que escuchó nuestro comandante Chávez. Vamos a darle la palabra a otra mujer que estuvo al frente de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, le doy un fuerte aplauso a la compatriota diputada, Rebeza Paléu. Bueno, hermanos, hermanas, hoy es un día hermoso, hoy es un día cargado de energía, de mística, de amor, de patria. Yo quiero comenzar agradeciendo al comandante Chávez, a Dios, a nuestro presidente Nicolás Maduro, al comandante Chávez porque nos enseñó el amor a la patria, nos enseñó lo que era militar en el amor y en las ideas. A Dios por habernos entregado unos líderes conscientes y amorosos con su pueblo. Al presidente Nicolás Maduro porque esa juventud que Chávez formó, nos dio la posibilidad de asumir responsabilidades. Pero también quiero agradecer acá a nuestro primer vicepresidente y con él a todo nuestro liderazgo político porque hombres como ustedes, como el comandante Chávez, el presidente Nicolás, usted capitán, nos han dado la posibilidad de ser y de asumir espacios en la construcción del partido. El partido que soñamos y que soñó el comandante Chávez. Y quiero agradecerles profundamente a ustedes porque esta es la generación, capitán, presidente, que en la época más difícil de la patria se creció. En la época más difícil de la patria, más cuenta de la patria, se vistió de dignidad. En la época más difícil de la patria no se arrodilló ante imperio alguno. En la época más difícil de la patria, alzó la cara y le dijo aquí hay un pueblo digno, aquí hay una juventud digna, aquí hay una juventud rebelde, aquí hay una juventud comprometida. Esta es la generación que vivió el bloqueo salvaje unilateral por parte del imperio y que lo sigue viviendo. Es la generación que desde las fronteras resistimos cuando los apatrias intentaron entrar y sabotear desde que indica y estuvo la juventud dando la cara. Es la generación que asumió la batalla contra la COVID-19 y aún a riesgo de perderse vida se fue a las comunidades a llevar conciencia, a los hospitales a llevar conciencia. Es la generación que atendió a los connacionales, es la generación que nos desplegamos por todas las estaciones de servicio y garantizar junto al presidente Nicolás Maduro la distribución justa de la gasolina. Es la generación Chávez, capitán. Es la generación que hoy nos encontramos, que nos sentimos profundamente orgullosos de venir de nuestra juventud del partido, que es la escuela más hermosa donde un joven puede militar en el amor y en las ideas y que hoy trascendimos a nuestro partido y que por eso le damos muchísimas gracias a nuestro presidente, a nuestro liderazgo por permitirnos hoy asumir espacios de dirección. Hoy acá se encuentran gobernadores, alcaldes, ministros, viceministros, concejales, legisladores, diputados y diputadas de la patria que gracias a Chávez tenemos el poder de transformar nuestras realidades con nuestras comunidades. Queremos agradecerle profundamente al comandante Chávez y comprometernos, como siempre lo hemos hecho, a que así como en la etapa más difícil, en cualquier etapa que se nos presente y en cualquier batalla que se nos presente, allí va a estar la generación Chávez, allí va a estar la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, allí va a estar el Partido Socialista Unido de Venezuela, los movimientos sociales, la juventud, la generación de oro, al frente para consolidar cualquier victoria. Chávez Ríos. 3.32 minutos de la tarde, regresamos al Cuartel de la Montaña. 3.32 minutos de la tarde, regresamos al Cuartel de Venezuela. 3.32 minutos de la tarde, regresamos al Cuartel de Venezuela. 3.32 minutos de la tarde, regresamos al Cuartel de Venezuela. 4.32 minutos de la tarde, regresamos al Cuartel de Venezuela. ¡Eh, eh, 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 eh! Voy a decir de acarachar el de las mujeres lindas Que convidia me dijo que ni ya hay lo más de bonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Y el compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escriba un canto que sea flor y sea semilla Para defender la puerta es decir la tierra misma Deciman Cascarrasquero, el tenedor de alegrías Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle de Montoy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle de Montoy ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Cávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la juventud revolucionaria! Buenas tardes, ¿cómo están? Siéntense por favor, son tan amables Me invitaron y me vine A saludarlos A verlos y a verlas Ver caras Bueno, de toda Venezuela, ¿verdad? De uno aquí y por aquí voy dando la vuelta Conocidos, conocidas de De esta patria Y es un reencuentro Actividad Entre Si yo por ejemplo voy a preguntar inocentemente ¿Si yo? Los fundadores si se ponen de este lado Se nos puede caer la tarima para aquel lado Entonces no voy a hacer eso Ya los fundadores de este lado y los nuevos de este lado En verdad es una misma juventud En verdad es la misma juventud de nuestro comandante Chávez Y yo he escuchado Algunos Y siempre caemos en eso de decir Aquí está la juventud Hay gobernadores Hay alcaldes Hay diputados Hay concejales Ahora, yo les voy a decir lo siguiente, ¿no? Les voy a decir lo siguiente Aquí está la juventud Que sin ser alcalde Sin ser gobernador Sin ser diputado Sin ser concejal Se mantiene firme De pie Revolucionaria Chavista Antiimperialista La que anda en la calle Y la que no se rinde No hay un cargo Es el revolucionario Es la revolucionaria Es el militante Es la militante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ustedes quizás algunos no han escuchado hablar Otros sí, seguro De aquella llamada generación del 28 Generación del 28 Al final parte de esa generación del 28 Fueron los firmantes del pacto de De punto fijo El pacto de Nueva York Y sin dudas Sin ningún tipo de incertidumbre No ha habido en la historia De los últimos 200 años No voy a meterme más atrás Porque ahí está Bolívar Ahí está Sucre En los últimos 200 años Una juventud Que sea La voz verdadera de un pueblo Como es la juventud de Chávez La juventud revolucionaria Y eso yo lo digo aquí en cualquier lugar Porque ahí sí viene lo cualitativo entonces Ahí sí viene lo cualitativo No lo cuantitativo Sino la cantidad de responsabilidades Que se le ha dado a la juventud En estos tiempos La cantidad de tareas Distintas A las tareas que teníamos nosotros O que tenía la juventud Revolucionaria O de cualquier partido Hace 30 o 40 años Ahí la tarea era fundamental Pegar ¿Cómo se muestran estos? Afiches y pancartas Una lata de engrudo para arriba ¿Usted sabe lo que es el engrudo? Algunos no saben lo que es Pero eso existió Pregúntenle a los padres Entonces Lo que ustedes han venido haciendo Y yo hablaba de estos compañeros Que sin tener y compañeras Que sin tener responsabilidades Están ahí de pie Pasando trabajo en muchas ocasiones Pasando trabajo Eso no significa nada malo ¿Verdad? Nada malo Porque si usted se acostumbra Que las cosas son facilito Facilito se va La cosa hay que lucharla Hay que trabajarla Hay que ser perseverante Constante Y cuando uno pregunta O uno pudiera preguntarse Vamos a darle una ayuda A los que estudian La situación venezolana En el mundo Que viven estudiando Son especialistas Sí, en Venezuela ¿No? Y no encuentran la fórmula Para derrocar a la revolución Cuando uno observa A estos compañeros Y compañeras Hay una palabra Creo que es común Conciencia La conciencia De cada uno De ustedes De cada uno De ustedes Del rol que juega Del papel que juega Del momento histórico Que vivimos De haber internalizado Que esta lucha No solo ya es Por la supervivencia De Venezuela Esta lucha Es por la supervivencia Del mundo entero Venezuela está Como en el teatro Las luces Todas las luces Se enfocan En la ¿Cómo se llama? La tarima del teatro En el escenario Y está Venezuela Y todas las luces Están apuntando A Venezuela Y cualquier Detalle Error Que cometamos En Venezuela Lo va a pagar Buena parte Del mundo Que tiene cifrada Las esperanzas De ser libres Verdaderamente En lo que ocurre En Venezuela Por eso el tema De la conciencia Es fundamental Muchachos y muchachas Y ustedes La han ido labrando Porque Vino este grupo El famoso grupo Unos cuantos hay aquí Pero cuantos Se quedaron En los estados Esta es una convocatoria Que fue muy rápido Muy rápido Y Uno pudiera preguntarse ¿No? Vemos aquí Las caras ¿Qué sacamos de esto? Veámonos las caras Aquí hay gente Que a lo mejor No se conoce No nos conocemos Pues Veámonos las caras Porque nosotros Vamos a estar aquí Entramos juntos Y tenemos que salir Juntos Entramos unidos Y debemos salir Unidos La JPSUV De ahora Tiene sus tareas La JPSUV Fundadora Los primeros Tuvieron su tarea Momento histórico Pues inclusive Llegó un momento Que la JPSUV Era muy independiente Del partido Como todo nacimiento Es así Una Hasta que agarra la forma Y van Va acoplándose A la situación Va acoplándose Muchos de los que Salieron Que no han tenido Más Tareas políticas Tiene que ver Con esa separación Inicial Hoy no Hoy hay tareas Conjuntas Se le da la tarea Al partido Y también la sube La JPSUV De una vez Hoy nosotros Tenemos Estructuras nuevas En los estados La JPSUV También tiene Estructuras nuevas En los estados Ahora Nosotros estamos En aguas Turbulentas Podemos decir Con mucho orgullo Que nos dimos El lujo De tener un gran Capitán Que nos enseñó Comandante Chávez Podemos darnos El lujo Que tenemos A un estratega Al frente De la presidencia De la república Y líder Del proceso El compañero Presidente Nicolás Maduro Pero la revolución No se termina Con nosotros ¿Verdad? Tenemos que Recordar Lo que dijo El hermano Querido Robert Serra Que había que ser Irreversible La revolución ¿Quién lo va a ser Irreversible? Los gringos No Lo tenemos que hacer Nosotros Y eso lo hacemos O Una Tarea fundamental De todos los días Es mantenernos Unidos Unidos Mire Aquí nada Ni nadie Perturbe la unidad De la fuerza Revolucionaria Hermanos Aquí puede haber Nosotros podemos Cometer errores Podemos cometer errores Todos los días Tiene que haber Alguien Un amigo Un hermano Un compañero Una compañera Que llame Al que cometió Los errores Y decirle Epa Eso no es A ti tiene una responsabilidad Y no la estás cumpliendo Porque cuando tú fallas Fallamos todos Si un joven No ponen una responsabilidad Y el joven Falla ¿Quién falla? Nadie dice Fue Dios dado Todos dicen Ana que era muy joven Y le dieron Esa responsabilidad Por eso Asumamos eso Como un compromiso De vida Pedro hablaba Que el comandante Se juramentó A los 28 años Y que nosotros A los 28 años Estábamos participando En una rebelión Eran otros momentos Eran otros momentos Eran otros momentos Ustedes a los 28 Estaban fundando La JPSUV Son momentos Distintos de la vida A nosotros No nos quedó Otra alternativa Que alzarnos Como los jóvenes Como los jóvenes De los años 60 No tuvieron Otra alternativa Que irse A las montañas Que irse A la guerrilla Muchachos de la OVE Que los veo por aquí Muchachos de la OVE Miren Cuando teníamos Su edad Se llevaban A los jóvenes Del liceo La puerta del liceo Y su familia No los veía Más nunca Una vez Maturín Liceo Miguel José San Entraron Y fusilaron A dos jóvenes La historia Los conoce Como Guerra y Millán Los jóvenes estudiantes Y tenían Nueve más Listos Para ser fusilados Entre muchachas Y muchachos Y los salvó Un teniente De la Guardia Que dijo Déjenmelo a mí Que yo me encargo De ellos Y en verdad Los salvó Pero los iban A fusilar No tenían Otra alternativa Inclusive Cuando tomaron Esa decisión La alternativa De irse Era para poder Sobrevivir Para poder Sobrevivir Nosotros Nos encontramos Con un país Destrozado Destruido Con un pueblo Reprimido Perseguido Y nos juramentamos En los cuarteles Muy jóvenes Porque la juramentación Fue más joven Pedro Y por eso Cuando hacemos Las juramentaciones En los estados Yo le insisto Que no es una juramentación De por Dios Y mi madre Que no me tome el refresco Es una cosa De vida De compromiso moral Ético De principio Si no No se juramente No lo asuma Porque le está quitando El puesto A alguien Que probablemente Si lo haría Probablemente Si lo haría Y no nos quedó Otra alternativa Ustedes si tienen Otra alternativa Ustedes si han tenido Otra alternativa ¿Saben gracias a quién? Gracias a Chávez Gracias a nuestro Comandante Chávez Que pensó En la juventud Porque aquí acusaron Al comandante Chávez De caudillo El caudillo ¿Cómo se llama eso? El dictador El caudillo Nada más alejado De la realidad Si Chávez hubiese sido Un caudillo Por ejemplo Se los garantizo Hubiese dejado A cualquier persona Como dejó El compañero Nicolás Y esto estuviera Destrozado En mil pedazos El comandante Chávez Se encargó De formar A los que estaban Con él Haber pasado Al lado del comandante Chávez Así hubiese sido Un día Sin haber aprendido Algo de él Es una falta De respeto Con la historia Con la historia Compañeros Compañeras Mantengámonos unidos Ustedes son el futuro De la patria No hay otro futuro De la patria Los que llamaron A Chávez caudillo Tienen 40 años Al frente de los partidos De ellos Cierto o falso Cierto o falso Que son los mismos De toda la vida Juventud de ellos Para ellos No existe la juventud La juventud Para ellos Es Lo vamos a empabar No Ellos siguen siendo Ellos mismos Es la misma oposición Que tiene 20 y pico De años Fracasando Y le echan la culpa A los demás No asumen nunca Nada Ustedes tienen Otra alternativa Compañeros y compañeras La formación Formarnos Aprender todos los días Aquí nadie nace Aprendido Aquí estamos En un proceso De formación Diario Continuo Aprendemos Para hacer las cosas Mejor Y hacerlas una sola vez En principio Si aquí Pedro Los más Antiguos Se le dice Los fundadores Víctor Héctor no está aquí Ellos dicen En todas partes Que son de la JPSU Bueno Sí de la JPSU ¿Cuándo? ¿Paga pasadeto y antil? Mire En el proceso De formación De cada quien Uno observa cosas Observa cosas Nosotros estamos En capacidad Porque así Así ha sido Todo este tiempo De saber escoger Las cosas buenas Y las cosas malas Desecharla ¿Por qué? Porque usted no puede esperar Que todo el mundo Siempre haga las cosas bien Esa no existe Eso es En otro lado Nosotros somos seres humanos Y como seres humanos Podemos equivocarnos Pero en política Dice un refrán viejo Que de los errores O se aprenden O se pagan Cuando usted Cuando usted Comete errores En política Cuando usted Tiene funciones De liderazgo Me dijo El comandante Chávez Un día En el campo de béisbol De la academia Estaba yo en el segundo año Y yo cuando uno Tiene funciones De liderazgo Uno no puede Hacer parte De grupos Si tú haces parte De grupos Vas a comenzar A tomar Decisiones Con el corazón En vez de tomarlas Con la razón Veinte años Tendría Yo en ese tiempo Y me aprendí eso Porque cuesta mucho Cuesta mucho No caer en las tentaciones De los grupos Porque los grupos Son chéveres Vamos a destrozar A tal ¿Verdad? Y se corrió El rumor de tal Se corrió Se corrió El rumor de tal Y lo destrozan Siendo hermanos De lucha Miren Si aquí hay una diferencia Entre algunos compañeros Siéntense hablarla Convérsenla Porque el día Que vengan los gringos Nosotros vamos a estar juntos ¿Verdad? En la misma trinchera Vamos a estar ¿Verdad? Y ahí nosotros Vamos a ver la cara Y como yo voy a estar En una trinchera Con el que he estado Tratando de perjudicar Durante años Hay que dejar las puertas Abiertas siempre Y ahí no se trata De sacrificar Principios Ni valores Ni creencias Uno observa ¿No? Ustedes Ya uno ha visto Algunas cosas En la vida Hemos sido obligados A ver algunas cosas La oposición venezolana Nosotros pudiéramos Decir que ellos Están divididos Ahorita ¿Verdad? Dispersos Sin liderazgo No estoy mintiendo En nada de eso Por distintas cosas Que ellos han Han Su forma de actuar Al final Son unos pillos Son unos corruptos Son unos ladrones Todos dependen De los gringos Pero nosotros De eso Tenemos que aprender De eso Tenemos nosotros Que aprender Observar Nadie vaya a creer Que mañana Los gringos Los gringos El imperialismo Llaman A estos señores A la oposición Y ellos Van a aguantar Una mirada De los gringos Ellos van a volver A su posición original Y los gringos Les van a decir Yo Quiero que el candidato O la candidata Sea este Y tú lo apoyas Yes sir Todos van a aceptar Porque Los que hoy dicen Que hay que votar Participaron En el golpe de estado Del año 2002 Son los mismos Fueron los mismos Que hicieron fiesta Cuando los pusieron Los drones Para asesinar A presidente Nicolás Maduro Son los mismos Que fueron a retratarse Allá a Altamira Cuando juraron ellos Que iban a dar Un golpe de estado Desde un distribuidor No confiemos en ellos Confiemos en el compañero En el hermano Que está aquí Al lado nuestro En ese si hay que confiar A ese si le dio yo Mi mano Y lo veo Y le digo Y lo quiero Y la quiero Y lo acompaño Y la acompaña Y la acompaño ¿Ves? No a ese No a ese Ahora Ellos son parte De Un sector de venezolanos De venezolanos Que han basado Su discurso En la mentira En la manipulación Yo hoy mostraba Yo hoy mostraba En el partido Cómo ellos trabajan Trabajan para Generar matrices De opinión Muchos de nosotros Caemos en eso A veces ¿No? Una señora Que nadie Conoce Saca un mensaje En las redes sociales Hablando De nuestros hermanos Yanomami Que supuestamente Se estaban muriendo En Venezuela Por culpa Del régimen Después viene Una señora Que trabaja Para los gringos La señora Tamara Sujú Y replica A esa misma Y hace un comentario Después viene La paraquita Y hace el mismo comentario Después viene La esposa De Juanito O la pareja De Juanito Alimaña Y hace el mismo comentario Con las mismas fotos Donde están allí Unas personas En estado de nutrición Bueno Esas fotos No son de Venezuela Ni son indígenas Venezolanos Son indígenas De Brasil El presidente Lula Denunció La muerte De más de 500 Hermanos Yanomamis De Brasil Por desnutrición Por falta de atención Del gobierno De Bolsonaro Y ellos pusieron Como que eso ocurría Aquí en Venezuela Pero eso le da La vuelta al mundo Eso le da La vuelta al mundo Y esa vuelta al mundo Ya lleva la carga En Venezuela Se están muriendo Los indios Y ya le pusieron Cédula Venezolana Y le pusieron Pasaporte venezolano Y es aquí en Venezuela Porque ya CNN Ellos ¿Cómo se llama? Ellos Enganchan con ¿Cómo se llama? No vale que lo Mencionen ahí Etiquetan A CNN ABC Al país No sé qué Para que ya lo lean Y a ellos no les importa Nada A ellos lo que les importa Es la mentira Y lanzan Esa mentira Para el mundo Y hay gente Nuestra Que termina Creyéndola Porque yo he leído Comentarios De venezolanos Chavistas Inclusive Algunos No puede ser Esto no puede ocurrir Hay que revisar ¿Qué hay que revisar? Revisar la noticia Primero Eso es lo primero Que tenías que revisar Revisar la fuente De donde viene Pero no condenes De una vez Y menos condenes A tus compañeros Miren Yo a veces me río ¿No? Porque Muchas de esas cosas Se refieren a mí Y a mí me las mandan Y yo digo ¿Para qué me va a mandar eso? Una gente en Miami Vamos a ver Un señor que lee las cartas ¿No le ha llegado algo de eso? Esta semana Si se muere Dios Dado Confirmado El tarot dijo Sí Mercurio No sé qué cosa Y el otro Con el otro Y se jodió Dios sabe Y hay gente nuestra Que llama Preocupado ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? ¿Qué te pasa? ¿Tú eres loco? No es que dijeron En Miami ¿Cuál es la fuente? La fuente de Plaza Venezuela ¿Qué es la fuente de Plaza Venezuela? ¿Qué es la fuente de Plaza Venezuela? ¿Qué es la fuente de Plaza Venezuela? Que nosotros Aún a estas alturas Caigamos en el juego de ellas Causa risa Pero da tristeza Da tristeza Porque aquí Cada uno de nosotros Debería saber Que todos los días del mundo El imperialismo Tiene una artillería mediática Contra este país Porque hoy soy yo Porque estoy aquí Pero mañana Váganse ustedes Compañeras, compañeros Y ustedes van a tener O ustedes Y ustedes tienen que curarse la piel Porque hay un pueblo Que los ve Y los emula Y siente Yo quiero Así como este O como ella Pero si usted anda guabineando Si usted anda Con indecisiones Si usted anda Con acomodos Si usted anda Con prácticas Contrarrevolucionarias Ese pueblo Que hoy lo aplaude Mañana le da la espalda Y no lo ve Y no lo mira Y no lo mira Que se encuentren hoy Se vean las caras Y sienta El compañero Que está sentado allá La compañera Que está sentada allá Que la nueva ¿Dónde está la dirección De la JPSU? Está por aquí Pónganse de pie por favor Que son tan amables Algunos que están allí Otros están aquí arriba Ellos Y ellas Ustedes tienen que sentir Que son ustedes Que son ustedes Los que están aquí Ayúdenlos Yo una vez que me reuní No sé si fue con los más viejos Los más jóvenes Los intermedios No sé con quién Pero yo les dije A ellos un día En una reunión No creo que fue Con los intermedios Les dije Miren Siéntense por favor Les dije Ustedes hoy están allí Pero dentro de 10 años No van a estar Dentro de 10 años Estarán Otros Y otras Lo peor que pueden ustedes Es cerrarles Hacer cerrarles el camino A los que vienen empujando A los que vienen formándose Al contrario Abrámosle camino De esas anchas a la media Tenemos que abrírselas nosotros Porque usted sabe Que sería muy triste Yo cuando estaba viendo El video de Suárez Fernando Robert Sancocho María Manuel Rom Juan Yo Yo no vale Así no puede ser la vida Ustedes están muy jóvenes Para irse Ellos estaban muy jóvenes Para irse Cuanto les faltaba Por dar Cuídense Cuídense al extremo Entre cuídense Decía el comandante Chávez Pues una palabra Que usaba Simón Rodríguez Entre ayudarse Entre ayúdense Nosotros decimos En la dirección nacional Del partido Algo así El que se mete con uno Se mete con todos Pero todos tenemos Que portarnos Bien De ser auténticos Revolucionarios Auténticas Revolucionarias Cuando un joven Cualquiera Me dan una tarea Bueno Siempre dicen No Que el poder No, no, no El poder Descubre Quien es Cada quien Revela la personalidad Si usted le dan una tarea No cambie con su compañero No cambie con su compañera Síguelo llamando Síguelo respondiendo Saludenlo de vez en cuando En la medida de sus posibilidades Miren Cuando Fallece el comandante Chávez Estaba muy enfermo Comandante Chávez Ustedes recuerdan Algunos deben recordar Que En esos días Fue el comandante Chávez Enfermo No se pudo juramentar ¿Verdad? Pudimos juramentar En la asamblea nacional ¿Quién era diputado? Ninguna ¿Quién era? Yo soy yo Para eso ¿Ah? Carlos Sierra Dice que estaba ahí Allá está Tito también Ah Este era secretario Precozo Secretario precozo Este Subsecretario Era Ah Secretario Ya era secretario Mire Un día en la asamblea En el sector opositor Porque ahí había opositores ¿Cuántos había visto? Como Nosotros éramos ciento Éramos noventa y nueve Y después llegamos a ciento dos Sumando Sumando Y sumando Haciendo política El resto eran ellas Ellos Casi que pedían Que yo me juramentara En la asamblea ¿Te acuerdas Pedro? Tú Víctor Te queremos Dios Dios Porque ellos son expertos En masajear el ego A las personas Si usted se deja Masajear el ego Por la oposición O por el imperialismo Un día Se lo voy a decir clarito Se jodió No se lo voy a decir Con medias tintas Se lo voy a decir Muy claro El imperialismo Sabe hacerlo Lo trabajan Lo contactan Lo llevan Lo empujan Lo invitan Tengan cuidado Nunca hay nada bueno ahí Nosotros hemos visto Algunas cosas En este caso yo En estos años Los hemos visto Aquí Ellos comenzaron Una conseja Que yo tenía que juramentarme Y que bueno Además Comenzamos Nicolás El presidente Y mi persona A pelear A discutir Estábamos peleados Se hizo el acto No se ustedes se recuerden Allá en la avenida Burdaneta Y se puso Se puso la banda El pueblo Y el pueblo Se juramentó Por Chávez Y vinieron 14 jefes de Estado O 15 jefes de Estado A Venezuela Más de la mitad Nos preguntó A Nicolás Y a mí Que porque estábamos peleados Jefes de Estado De países amigos Que cayeron Al juego De la desinformación Yo siempre digo Que ellos hagan Sus cálculos Basándose en eso Que les va a ir muy bien Que nosotros Vamos a pelear Y después Que si Diosdado Pelea con Compadrino Con Nicolás Compadrino No se que pongan A sacar su cuenta Así Y les va a ir muy mal Aquí Como les digo Nosotros entramos Unidos Y si nos intentan Sacar Nos van a encontrar Unidos En cualquier circunstancia En cualquier circunstancia No nos prestamos Para ningún tipo De manipulación Esta JPSU Perdónme que se lo diga Y lo digo con tiempo Tiene que aprender A ser unida Porque eso se aprende Eso se aprende ¿Ves? Porque hay gente Que ustedes no conocen Ustedes no conocen Héctor fue Jefe de la De la JPSUV Después fuiste tú Después fuiste tú Después fue Roberto Y te ejerce Pregúntale si En el ejercicio Sus funciones Tienen tiempo Yo llamé a Grecia El sábado en la noche Sería el domingo ¿No? Por una duda Que tenía Trabajando Con roberse al igual Trabajo Apoyémoslo Vale Al presidente Nicolás Maduro Que se sienta Apoyado por nosotros Que sienta Que tiene un partido Que lo apoya En las decisiones Que toma el presidente Que sienta Que hay una JPSUV Que ahí está formándose Para que esta revolución No se pierda ¿Y saben qué sería triste? ¿Qué sería triste? Que nosotros Esta generación La mía Y quizás Lo que viene Un poco detrás De nosotros Que le entreguemos A ustedes Un país Vuelto pedazo En guerra Y que ustedes tengan Que salir a defenderlos Con sus vidas Nosotros estamos obligados A entregarle a ustedes Un país en paz Para que la revolución Dure No 300 años Y aquí Hay una elección Y sepa el imperialismo Que será un revolucionario O una revolucionaria El presidente De la revolución bolivariana El presidente De este pueblo Cuidemos Yo siempre Algunos Un día Un tipo de De un partido No, Diosdado es chévere Lo único que más Es muy leal a Chávez Muy leal A Chávez Ellos no saben De lealtad Ellos saben Que tú eres leal O no eres leal Ellos no saben eso Ellos creen Que tú puedes ser Medio leal O un cuarto leal Dámelo tres cuartos Dámelo Termino medio No O eres leal O no eres leal Y ese tema Y ese tema De la lealtad Que antes era un valor Individual Individual O sea Tú puedes decir Pedro Infante Leal Vale Nosotros Nosotros hoy Podemos decir En revolución Que se ha convertido En un valor Colectivo El valor De la lealtad Y eso Tiene que ver Con lo que dije Al principio Que es la Conciencia Compañeros Y compañeras Ellos amenazan Dicen Señalan Ellos no se van A quedar quietos Y ahí va mi alerta Muchachos Y muchachas Compañeros Yo si le puedo decir Muchachos Y muchachas Compañeros Y compañeras Ellos no se van A quedar quietos El imperialismo No nos va a dejar Tranquilos Ahí salió El señor Pompeo Su cara muy lavada Si entregamos Mil millones de dólares Secuestramos a la ESA Y hacemos Envenecer Lo que nos dé la gana Y lo escriben Y lo escriben Yo creo que es bueno Que alguien Que ha sido Exitoso Escriba Memoria de mis éxitos Pero esos son tan piratas Que escriben cuando fracasan Porque ellos fracasaron En Venezuela Y no podrán Con nuestro país Hacen un libro Para explicar El fracaso En Venezuela Que mediocre son Que mediocre Y además Se van por el mundo A darle como se llama Conferencia Sobre como fracasar En Venezuela Irresponsable Vale Con toda la plata Del mundo Con todo el apoyo Del mundo Y no pudieron Con este pueblo No pudieron Con ustedes No pudieron Con nosotros Con este pueblo Ahora Si ellos nos ven A nosotros Fraccionados Un grupito Por aquí Otro grupito Por allá Otro grupito Por allá Nos van a tragar Nos van a tragar De a poquitos ¿Sabes qué hacen? No voy a hablar De los tiburones De la huella Pero voy a hablar De las sardinas ¿Sabes qué hacen Las sardinas Cuando las atacan Cuando las atacan En alta mar ¿Cómo se llama Las ballenas Y las atacan Los delfines ¿Saben qué hacen? Se agrupan Todas En un gran Cardumen Para que las vean Grandes Para que las vean Fuertes Y es la única Manera Donde pueden Sobrevivir Más Si se quedan Separados Se las tragan Nosotros no somos Unas sardinas Pero aprendamos En las sardinas A mantenernos unidos Ante el enemigo poderoso Y no podrá Con nosotros Bajo ninguna circunstancia Este encuentro Yo creo que debimos Hay que programarlo Miren Hay que hacer varios eventos ¿Vale? ¿Cómo se me habría? Sí Y ir a los estados ¿Ves? Hacer Hablar Yo le decía hoy En la reunión del partido Yo le decía Que la JPSUV Esta JPSUV Actual Tiene que recibir Conferencia Del 27 y 28 de febrero Del año 89 Y que le expliquen Cómo eran las cosas Aquí antes El 27 y 28 de febrero Y por qué ese pueblo Salió a la calle Y fue masacrado Sí correcto Aquí está En el diario del cadete Comandante Ya ve Cuenta parte de esa historia Y del 4 de febrero Deben recibir También esa historia Porque uno no defiende Lo que no quiere Y si usted no lo conoce Cómo lo va a querer Y les hacía Mención A las estrategias Que hace el imperialismo Para golpear A los movimientos populares Cuando surge un líder Ustedes creen Que lo que le hicieron A Lula En Brasil Es fortuito Que le inventaron Unos delitos Y lo acusaron Y lo metieron preso No vale Lula Sale a la presidencia Con más del 80% De la aprobación Y era un líder mundial Que ponía en peligro La hegemonía De los gringos Y demostró con gestión Que se podía Hay que perseguir a Lula Y lo metieron preso Pero bueno El pueblo brasileño Es sabio Como el pueblo venezolano Y hoy está Lula Otra vez De presidencia Y ellos Así como este señor Sale a escribir Su fracaso Apenas murió El comandante Hicieron una serie Que se llama El comandante En Colombia La Sony Se fue a Colombia A hacer una serie Hicieron ahí Como se llama Sus protagonistas Donde La revolución bolivariana Es un desastre Pero eso es para pasarlo Ahorita No Eso es para pasarlo Dentro de 30 años Y dentro de 30 años Ellos van a decir Esto fue filmado En pleno desarrollo De los acontecimientos Hace 30 años O sea ¿Quién puede dudar Que esa es la verdad? A menos que nosotros Nos preparemos Para decir la verdad En cada esquina Que nosotros No estemos de pie Por eso A menos que nos preparemos Entonces El legado Del comandante Chávez Ya no es No le pertenece Al comandante Chávez El legado Del comandante Chávez Ya es un patrimonio De la revolución bolivariana Tenemos que salir A defenderlo Para que el mundo entero Sepa que aquí en Venezuela Esta tierra Parió A Simón Bolívar Y parió A Hugo Chávez Y que nuestros hermanos Indígenas Que están por aquí Aquí están Los fundadores También de la JPSU El fundador Miren Cuando esta gente Se le alzó A los españoles Estaban defendiendo Lo suyo Estaban defendiendo Lo nuestro Y ellos no sabían Y los exterminaron Los exterminaron Fue una política De exterminio Acompañado Por todos los poderes El libertador Simón Bolívar Lo dice En En su proclama De De la pérdida De la segunda república Ya en el manifiesto De Cartagena Los poderes fácticos Que se reúnen Alrededor de eso Y uno hoy Uno hoy Debería Nosotros Deberíamos aprender De esas enseñanzas Hermanos y hermanas Aprender Donde nos paremos Nosotros Mire Aquí en este país Lo digo con responsabilidad No hay un solo venezolano Por muy burgués que sea Por muy burgués que sea Que no haya recibido La mano De la revolución bolivariana Por muy burgués que sea Porque hasta el ladrón De Lorenzo Mendoza La ha recibido Los parásitos Eso La han recibido Entonces nosotros Tenemos moral ¿Ves? Y Hugo Chávez Fue el que construyó Todo esto junto al pueblo Nos toca a nosotros Que estamos al frente Por la edad Pero les toca a ustedes Aquí nadie puede apartarse Todos hacemos falta Si hay alguno Que está descontento Debería crearse Compañeros antiguos Compañeros de estos tiempos Una No, sindicato noche Una brigada De acción De ir a buscar A los compañeros Que andan descontentos De visitarlos Y decirles ¿Eh? ¿Pero dónde estás tú hermano? Hermana Véngase para acá Que aquí en la revolución Usted nos hace falta Tu cariño Nos hace falta Tu presencia Tu trabajo Darle la importancia A quienes en algún momento Dijeron presente Porque a veces Nosotros mismos Somos los culpables Que estén lejos A veces Y eso hay que asumirlo Ustedes todavía Están muy jóvenes Le falta Vivir mucho Yo le pido A la vida Y a Dios Que le dé mucha vida Y salud Pero que le dé Mucha sabiduría Para que Los mantenga unidos Firmes Que nadie se rinda Que nadie se deje Masajear el ego Con el imperialismo Y con sus aliados Que seamos capaces De ver a la cara Al compañero Y decirle Está fallando Y que el compañero Sea capaz Con valentía Con hidalguía De decirle Dar la mano Y decirle Gracias hermano Gracias hermano Voy a corregir Voy a corregir Nosotros tenemos que ser Mejores que ellos Somos mejores que ellos Somos mejores que la derecha Somos mejores que los que gobernaron Este país En la cuarta república No permitamos que esto se vaya Yo le decía hoy En el partido También perdónenme que lo diga Porque nosotros hablamos De la De la segmentación De la población Es lógico que haya Maestros opositores Claro Médicos No pareciera lógico Que haya médicos Integrales comunitarios Opositores No pareciera lógico Pero los hay Y eso es falta De trabajo político Nuestro De los dirigentes De tocarlos De llamarlos De visitarlos De recordarles Todos los días Que ahí están Gracias a un señor Que dijo Vamos a formar médicos En Venezuela Para que todos los venezolanos Y las venezolanas Tengan atención médica Fue Chávez Hermanos y hermanas ¿Verdad? Yo me siento contento Feliz de estar aquí Con ustedes De que me hayan invitado Si se les ocurre Me vuelven a invitar ¿Ah? No, yo me he portado bien No he dicho nada malo ¿Verdad? No he dicho nada malo Y Se los agradezco Que nos mantenamos así Siempre en batalla Un revolucionario No afloja El que tenga alguna duda Véngase para acá un día El que sienta No sé Me quiero ir Véngase para acá un día Párese ahí al frente De ese señor Que está ahí Y háblele Y dígale Comandante Aquí estoy Ellos nos llaman locos Porque hacemos eso Pero nosotros amamos a Chávez Que no nos importa Lo que ellos digan Véngase para acá Y dígale Comandante ¿Qué hago? Y Chávez le va a decir Muy sencillo No te rindas Muchacho No te rindas Muchacho Esta patria Es de ustedes No es de nadie más Reciban un gran abrazo Bolivariano Revolucionario Socialista Antiimperialista Zamorano Y profundamente Con Chávez Que viva la patria Que viva Bolivar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva la JPSUV Independencia y patria Socialista Dios los bendiga Y los cuide Y los cuide Y de esta manera El vicepresidente Del partido socialista Unido de Venezuela Yosdado Macabello Durante el encuentro Del liderazgo Jóvenes de la revolución Aseguró Que la juventud De Chávez La juventud De Maduro Es consciente Porque sabe De donde provienen Las agresiones Asimismo Esta juventud De oro Dice no A las sanciones Y medidas coercitivas Contra Venezuela Finalmente Finalmente el vicepresidente Del partido socialista Unido de Venezuela Yosdado Macabello Aseguró Que la unidad Se mantiene Entre el pueblo Su dirigente Y la juventud Nosotros Con esta información Retornamos el pase Desde el cuartel 4 de febrero Adelante De la juventud De la juventud De la juventud